El caballo, el güey, el perro y el hombre. Fábula de Sopo. Cuando Zeus creó al hombre, solo le concedió unos pocos años de vida. Pero el hombre, poniendo a funcionar su inteligencia, al llegar el invierno, edificó una casa y habitó en ella. Cierto día, en que el invierno era muy crudo y la lluvia empezó a caer, no pudiendo el caballo aguantarse más, llegó corriendo a donde el hombre y le pidió que le diera abrigo. El hombre le dijo que solo lo haría con una condición, que le cediera una parte de los años que le correspondía. El caballo aceptó. Poco después se presentó el güey, que tampoco podía sufrir el mal tiempo. El hombre le contestó lo mismo, que lo admitiría si le daba cierto número de sus años. El güey cedió una parte y quedó admitido. Por fin llegó el perro, también muriéndose de frío, y cediendo una parte de su tiempo de vida, obtuvo su refugio. Y he aquí el resultado. Cuando los hombres cumplen el tiempo que Zeus les dio, son puros y buenos. Cuando llegan a los años pedidos al caballo, son intrépidos y orgullosos. Cuando están en los del buey, se dedican a mandar. Y cuando llegan a usar el tiempo del perro, al final de su existencia, se vuelven irracibles y malhumorados. Moraleja. Cuatro son las etapas del hombre. La niñez, la juventud, la madurez y la vejez.